Gracias por ver el video. No es fácil pensar en cada anochecer, quizás mañana no salga el sol, cerrar los ojos para comprender que a nosotros dos no nos separará nada más, que aunque a veces sea tarde. En verdad nunca nos importó, el tiempo y la distancia no podrán pasar entre tú y yo. Deambulando por horas, buscando encontrarnos en algún lugar, donde la soledad no va a llegar, y aunque a veces sea tarde. En verdad nunca nos importó, el tiempo y la distancia no podrán pasar entre tú y yo. ¡Gracias! Sigues pensando así también, sueñas con enero en diciembre, estoy solo pensando en volver, diciéndole al invierno a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!